En función del tiempo, dos minutos y comenzamos. Bueno, damos la bienvenida a esta tercera sesión de esta segunda versión de los ciclos de capacitaciones bajo el contexto de los proyectos LACPAS y OPS de ADCC. Bienvenidos a todos los presentes. Vengo reintegrando un breve periodo de descanso, así que vengo con toda la energía para seguir los trabajos que tenemos programados, por supuesto, para los meses sucesivos. Un poco de contexto, les quiero dar un poco de contexto y antes información previa, recordar que tenemos interpretación simultánea habilitada para aquellos que lo requieran. Bueno, recordar que estamos en esta convergencia de iniciativas asociadas a lo que es la interoperabilidad transfronteriza de los certificados COVID, por supuesto. Me presento antes que todo, perdón, a los que no me conocen, mi nombre es Carlos Núñez, coordinador técnico regional de la iniciativa LACPAS, una de las que está acá en lista de la presentación. Estamos en este contexto, ¿cierto? Uniendo esfuerzos, optimizando recursos relativos a estas iniciativas. Este es un poco el mapa de la región actual, donde tenemos a diversos países de la región participando en una o en otra o en varias de estas iniciativas. Nuestro foco y un poco nuestro espíritu es lograr que todos los países sean partícipes de todas las iniciativas porque hay diversos entregables y habilitantes que se van a ir, sobre todo durante los meses sucesivos, disponibilizando desde cada uno de los proyectos que ya está funcionando a nivel técnico como uno, como un solo proyecto. Y esto un poco se traduce en esta pequeña hoja, este pequeño mapa o diagrama conceptual asociado a lo que son los habilitantes que se están desarrollando o se desarrollarán desde cada uno de los proyectos. La idea es entregar un solo Docker, un bundle, un archivo que nos permita poder instalar todos estos habilitantes que están siendo construidos de forma modular, donde también cada país va a tener la decisión de qué parte el fondo implementa o no, pero la entrega para toda la región debe ser completa. Esto es todo lo que dice el nuevo país, todo lo que está cubierto por el nuevo país. Y ahí es donde pretendemos entregar los habilitantes que permitan utilizar el perfil IPS de Resumen de Pacientes Internacional, ¿cierto? Y la extensión para generar los certificados COVID acorde a lo que indica el estándar de DSC de la OMS. Y, por supuesto, algunos habilitantes claves, un pequeño servidor terminológico que permita también trabajar con los diferentes subsets que define un perfil y el otro estándar, por supuesto. Eso bastante resumido. Esto lo iremos desglosando en las reuniones sucesivas también. Y, bueno, un poco algunas novedades que les contaremos en próximas reuniones. Pero también es parte del versionamiento y cómo iremos haciendo entrega de estos habilitantes, lo que les contaremos, por supuesto, en otras sesiones, no en esta. Actualizo un poco esta segunda versión. Respecto a las fechas, ¿cierto? Nos desplazamos una semana a comienzos de febrero. Estamos situados hoy acá. Hoy veremos el PS en acción con Fernando Portilla. Fernando Portilla, asesor senior del IBD, del Banco Interamericano del Desarrollo, experto en interoperabilidad en la región. Y, bueno, sin mucho más que agregar, les cedo la palabra y el control a Fernando. Solo dejar esta lámina, como siempre, información. Si es que hay algún país que no esté en toda la iniciativa y quiera, por supuesto, sumarse a todas, aquí están los contactos. Siempre nos pueden contactar y podemos gestionar eso rápidamente. Fernando. Todo el control, adelante. Bueno, buena tarde. Muchísimas gracias por la presentación. Y, bueno, ahí vamos a conversar acerca del IPS en acción. Habíamos, tal vez, el semestre pasado, habíamos hecho algo de esta versión introductoria de este estándar. Entonces, como lo comenta Carlos, este estándar es uno de los, como lo vamos a ir viendo en su, en el desarrollo de la presentación, es un estándar que está siendo bastante referenciado a nivel de proyectos de interoperabilidad en distintos lugares. Y está sirviendo tanto para los temas de interoperabilidad transfronteriza como también para los temas de interoperabilidad al interior de los países. Entonces, un poco el propósito de la, de la, de esta charla es contarles un poco en qué consiste. Seguramente, seguramente con algunos de ustedes ya, ya tenemos esa información básica. ¿Cómo está siendo llevado hacia, hacia el estándar falla? Y algunas experiencias, ¿no? Y algunas experiencias, ¿no? Algunas herramientas básicas, porque creo y probablemente ahora Carlos y Sonia, tal vez no se actualizan, van a ver ya sesiones más técnicas y específicas con relación al estándar, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, hay muchos visores, validadores, servidores, librerías, que se están haciendo alrededor de este estándar. Entonces, hoy probablemente no vamos a ver muchas de estas en detalle. Vamos a ver cuál es el origen y cuáles son sus principales componentes. Y cómo es el mapeo a FHIR, ¿ya? En alto nivel también y algunas experiencias. Pero, pues, decirles eso, que vamos precisamente, el IPS es uno de los estándares que vamos a, a estar con los grupos de, de Conectatón y las actividades del componente 2 del ACPAS. Utilizándolo para los temas de interoperabilidad. Entonces, la idea es que estemos un poco enterados de esto, cómo, cómo está configurado, cuál es el origen y un poco para qué sirve. Hay temas que todavía, siendo estándar, aún están por, no están específicas, ¿ya? Pero creo que es súper clave, precisamente, que la mayor parte de ustedes, como equipos de los gobiernos, pues, se involucren con este tipo de trabajos. Porque, precisamente, pues, la puesta en operación o las experiencias que se generen de aquí hacia adelante, pues, nos van a apoyar a los procesos de implementación. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo ahora FHIR lo empieza a utilizar? ¿Qué experiencias hay? Más que un hands-on, vamos a un par de herramientas y algo como para un poco entenderlo dentro de, de, de su, de su estructura de, 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 de un mensaje HL7, cómo está configurado, a ver si podemos también visualizar algo. Algunas experiencias que también hemos referenciado, y un poco hacia dónde vamos a, que estamos estimando en alto nivel también dentro del bien público, ¿no? O sea, esto es como los, los grandes temas que tenemos asociados en la, en la charla. Bueno, entonces, eh, un poquito de, de esto, porque esto es bueno entender la génesis de dónde viene esto, y ha sido como una gran necesidad que se ha, se ha empezado a discutir y a formalizar en proyectos, eh, uno de ellos como los más relevantes y, y más conocidos y documentados en el proyecto EPSUS. Eh, ¿de qué se trataba este proyecto? Básicamente, eh, los países, los países de la Unión Europea, eh, empezaron a hablar de la necesidad de que sus, eh, los, los habitantes, la población de, de los países miembros, con la alta movilidad que existe, entonces pudieran tener un resumen que pueda ser consultable dentro de los países. Y también apoyar cierto tipo, por ejemplo, de, de procesos como las prescripciones de medicamentos, ¿no? Entonces, un paciente que está prescrito en un país, pero que en algún momento debería también poder reclamar en un momento en otro, ¿ya? Entonces, eh, estos dos grandes casos de uso, consultar un paciente, un resumen, y un, y un proceso de prescripción electrónica tras fronteriza, se enmarcaron en este proyecto, el EPSUS. Entonces, eh, esto obligó, entonces, a definir cuáles serían los datos de los resúmenes, cuáles serían los datos de la prescripción, y esto fue a, a modo de piloto, y a modo de, eh, básicamente, experiencia, y, eh, probar algunos componentes que también se venían haciendo con IHE, con un perfil que se llamaba el XCA. Y, eh, eh, desarrollaron todo esto con, con CDAs, con versión 3 de HL7. Eh, eso, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo acceder a repositorios de diferentes dominios de afinidad? Y, esto generó unos resultados, algunos países lo lograron hacer, funcionó. Y, eh, pues, ha venido inspirando, y vamos a ver hacia adelante qué, qué, qué cosas se, 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 se vinieron dando. Esto para, básicamente, decirles, como que detrás de todo esto hay un gran motivo, y es, ¿cuáles son los datos mínimos de intercambio? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el conjunto mínimo de datos a intercambiar? Este ha sido el, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los datos a intercambiar? Entonces, EPSOS marcó una primera línea, con este resumen. Por otro lado, eh, España, que fue también muy activo en este proyecto. Desde el 2010, y estos datos están, estos documentos están publicados en el BOE español, el boletín oficial del Estado, es como el consenso del conjunto mínimo de datos, ¿ya? Y, por allí, hablaba, si bien, el documento H, dice, historia clínica resumida, ¿ya? O sea, ya se estaban dando esos conceptos a nivel país, que se necesita un resumen, cuáles, si bien existen documentos específicos para los distintos, eh, digamos, eventos, ¿no? Para consulta externa, laboratorio, imagen, otros. El, el resumen es uno específico, ¿ya? Y también, por allí, uno puede encontrar lo que está en la parte inferior, es, eh, más o menos, cómo se está usando eso. O sea, qué, qué tipo de, de uso tiene entre las distintas comunidades en España. Y si vemos, como esta primera columna dice, el HCR es precisamente ese, la historia clínica resumida. O sea, lo que más se intercambia, lo que se está usando, es ese tipo de, 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 de documento, ¿no? Entonces, eh, experiencias, ¿no? ¿Qué pasó también con, con EPSOS? Entonces, eh, estos diálogos, eh, se empezaban a dar, de, y los equipos técnicos avanzaban, eh, está toda la complejidad también de los países con los idiomas, ¿no? En Europa, diferentes idiomas, eh, en un, en un continente. Y, pues, toda esa parte la, la, la fueron discutiendo. Eh, hay una gobernanza interesante en los países, eh, europeos, que es la, 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 la Comisión Europea. Y empezaron a, a trabajar en esto, que es muy interesante, también está disponible. Y también es, eh, importante que lo, lo revisemos. Empezaron a hablar de los temas de sanidad electrónica. Y hablaban también de la, de las necesidades de que se pueda compartir los datos clínicos de los pacientes, ¿no? Entonces, discutido a nivel de, de marcos normativos. Y ahí vimos, o sea, el artículo 14. O sea, la unión apoyará y facilitará la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros dentro de una red voluntaria que conecta a autoridades nacionales. Y por ahí también habla específicamente del, del tema de, de la historia clínica compartible entre los países. Entonces, esta experiencia de EPSO fue finita, se acabó en un momento. Se tomaron los resultados. Apareció, entonces, el Parlamento Europeo, eh, se apoya en una organización abierta que se llama, eh, la E-Health Network. Y ellos empiezan a trabajar con estos resultados. Y vamos a ver también cómo, cómo, a qué se llegó. Entonces, esto es como el lado un poco europeo. Por otro lado, los americanos han venido también trabajando en, en la necesidad de un resumen. En resumen, eh, y uno de los primeros que se conoce es el CCR, CCR, el Continuity Key Record. Eh, viene más un poquito desde el ámbito, puede hacer un poco privado, ¿no? Entonces, el sistema de salud americano, entonces, eh, integra organizaciones que están en GIMS y, y otras organizaciones de salud del sistema americano y crean este estándar que se llama el CCR. ASTM es una organización de estándares, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que ven en la derecha es una primera versión de lo que era el A, el, el CCR de ASTM, de, 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 de esta organización de estándares. Entonces, ellos se pegaron a definir qué sería lo importante de un resumo de pacientes, ¿no? Entonces, ahí vemos en la parte superior, la identificación, la salud, estado de salud de la persona, ¿no? Los diagnósticos, historia familiar, medicamentos, eh, distintas secciones, ¿no? Entonces, este trabajo que hizo ASTM, apareció también HL7, que venía trabajando sobre todo con su estándar CDA, ¿cierto? En el, hacia el año 2000, aparece CDA con HL7 y dice, pues nosotros tenemos un estándar que se está, que es especial precisamente para definir documentos de intercambio. Entonces, ASTM y HL7, dos organizaciones de estándares, se unen y crean algo que se llama el CCD, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el CCD? Es el mismo CCR, pero en representación de, en versión CDA, ¿ya? Y eso, pues, porque es interesante, porque algo es lo que, como les digo, marca la evolución de los resúmenes, de, de los resúmenes de atención, ¿ya? Entonces, y de los documentos y de los conjuntos mínimos de intercambio. El presidente Obama encuentra interesante este proceso de intercambio del CCD, pero efectivamente, como resumen, se dice, sería importante también incluir otros documentos y esos documentos se empiezan a estandarizar en una especificación que se llama CCDA. Entonces, CCDA incluye el CCD, el CCD ya sabemos dónde viene, el de la ASTM con la unión del CDA, incluye otros documentos, ¿no? Pero, una vez que va a haber en estas especificaciones, entonces, del CCD, y de lo que empezaban a hacer en Europa, y de lo que empezaban a encontrar EPSOS, que existen secciones similares, ¿no? Alergias, medicamentos, listas de problemas, procedimientos, etcétera, ¿ya? Entonces, en algún momento también, los grupos americanos con estos resultados de algunos grupos que habían trabajado en EPSOS, y dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos algo que vayamos integrando los dos proyectos? Se hizo una pequeña experiencia que se llamaba, bueno, pequeña, un par de años, los otros tres años, se llamaba el Trilium, algo que integre los dos, las experiencias de los dos continentes. Y esto se incorporó al trabajo que venía haciendo la IGEL Network, y entonces, con los comités de informática médica de la ISO, se empezó a generar ya un estándar que se llamaba el Resumen Internacional del Paciente. Esa es una norma que tiene un número de especificación ISO, y ya los equipos técnicos de HL7 han generado una especificación para CDA y también para FIER. Entonces, eso para decirles de dónde viene esto, o sea, no nació probablemente, claro, el estándar es de hace algunos años, pocos, pero tiene toda esta conceptualización, y estos equipos técnicos que se han ido moviendo, algunos de EPSOS, ya otros de Trilium, otros que venían con una experiencia americana y demás. Entonces, digamos que hoy tenemos, yo pienso que la fortuna de contar con un estándar que ha sufrido bastantes, digamos, depuraciones y revisiones y validaciones. Digo fortuna, pues, porque recibimos algo que puede estar bastante apropiado para lo que efectivamente se busca, que es el intercambio. Obviamente, con seguridad, como vieron, ninguno de los países que estuvo en las especificaciones iniciales, creo que realmente estuvo en estas discusiones de nuestra región. Y realmente creo que es ahora que una presencia importante en el uso y adopción de este estándar, donde pues vamos a encontrar efectivamente referencias que nos van a apoyar bastante, y seguramente vamos a encontrar algunos puntos donde necesitemos complementar el mismo. Entonces, el resumen internacional de pacientes, el IPS IPS, ¿cierto? Básicamente, entonces, de todas estas secciones, discusiones y revisiones que se fueron desarrollando y generando, uno cuando ve los autores que estuvieron en su momento, es gente de eso, que estuvieron unos en EPSOs, otros en los proyectos nacionales, otros en España, otros en Kaiser, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, como que fueron consensuando esto. Y se llega a decir, ¿cuáles serían si un paciente necesita una atención transfronteriza? ¿Cuáles serían los datos mínimos, el conjunto mínimo de datos que debería tener un médico para saber este paciente qué atención se puede tener evitando cualquier riesgo? Entonces, creo que eso es interesante y por eso la definición está de eso, ¿no? Es un conjunto mínimo, no exhaustivo de datos clínicos, independiente de la especialidad y la condición, pero fácilmente utilizable por todos los clínicos para la atención. Entonces, básicamente se han categorizado como en secciones. Hay unos datos que son de contexto, hay otras secciones, y las secciones se han ido caracterizando por el nivel, digamos, de criticidad o de obligatoriedad, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo hacia adelante es, bueno, ¿qué secciones hay? Y cuáles son las consideraciones. Y vamos a ir viendo esto, cómo empieza a mapear a los recursos FHIR, ¿no? Y ese es un poco también el ejercicio que luego en algún momento con los equipos técnicos, con ustedes en los países, pues vamos a ver, ¿no? Cómo generar un IPS nuestro desde nuestros países, de algún, de algún, de nuestros pacientes, y cómo con la, el proyecto LACPAS, pues podemos generar un proceso de conectatón, ¿no? Entonces, hay muchos temas a resolver, por ejemplo, los temas de seguridad, de identificación y demás. Eso, efectivamente, el IPS no lo, no lo enmarca. El IPS lo que enmarca es el conjunto mínimo de datos, ¿no? Entonces, este es una, digamos, digamos, este es un aporte por este lado para decir cuáles serían los datos a compartir. Pero por otro lado, vamos a tener que hacer las discusiones cómo se comparten, ¿no? O sea, cuál, con qué seguridad, si hay un repositorio, si, qué tipo de identificador de pacientes se utiliza, muchas cosas que están, están al lado, o por encima, o por abajo, ¿no? Son conexas a esto, es lo que les quiero decir. Solo para decirles que esto no resuelve todo. Sí aporta en lo que es el consenso del conjunto mínimo de datos, ¿ok? Entonces, esto es, en resumen, el consenso del conjunto mínimo de datos de izquierda a derecha. Entonces, él empieza a especificar cómo, cuáles son los datos. Para quienes están familiarizados con CDA o con un documento clínico cualquiera, la parte izquierda que dice cabecera es la información de contexto o de cabecera que se dice, ¿no? Entonces, casi que al ser un documento electrónico, también el resumen internacional de pacientes, tiene esos datos. ¿Quién es el paciente, el sujeto, el autor del documento, el médico, el tratante, quien genera ese documento, quién valida y quién es el custodio de ese documento, dónde se almacena. De ahí hacia adelante, lo que viene es como una gradualidad de los tipos de secciones en niveles de mayor a menor nivel de criticidad. Entonces, la recomendación del estándar es estos tres secciones que están en rojito y deberían ser requeridas. Si un paciente es atendido en otro país, debería yo saber cómo está siendo medicado, qué alergias tiene ese paciente, y qué problemas o diagnósticos tiene. Un poco el propósito de esto es, con estos datos, es con lo que podemos evitar un riesgo en la atención y podemos apoyar el proceso de continuidad del mismo paciente. ¿Por qué? Porque ya sabemos el tipo de medicamentos que tiene, pues ya sabemos qué tipo de medicación se le viene siendo suministrada al paciente, algún tipo de alergia, por ejemplo, también a una sustancia, medicamentos y demás, eso puede prevenir alguna reacción adversa, ¿cierto? Y si hay algún tipo de diagnóstico, pues precisamente, esto podría apoyar en el tratamiento que haga un médico en otro país. En suma, esto está muy enmarcado de algo para uno de los propósitos de la historia clínica, que es la continuidad asistencial. La continuidad asistencial es eso, un momento, como se dice, de verdad, entre el médico, el paciente, un paciente que no se conoce, pero que es importante conocer sus antecedentes previos. Entonces, luego podrán venir procesos analíticos y de uso secundario y demás, pero eso debería también luego estar acompañado de procesos de consentimiento informado y demás, que tampoco el estándar, esto no toca eso, digo, esto dice, ¿cuáles son los datos requeridos y cuáles serían luego los recomendados? Entonces, hay otros datos que dice, bueno, pues es importante saber su registro de vacunas, cómo está siendo vacunado, qué tipo de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, es importante, si ha tenido algún tipo de intervención, por ejemplo, cardíaca, etcétera, algún tipo de dispositivos que esté siendo utilizado, marcapasos, ¿cierto? Algún tipo de dispositivo por una cirugía en la rodilla, en la cadera, etcétera, ¿cierto? Algún resultado, tal información de laboratorios que en algún momento empieza a ser clave, bueno, los resultados diagnósticos recomendados e importantes y hay otros opcionales como menos críticos, pero igual van a ser claves, ¿no? Los síndromes vitales, historia de enfermedades, el estado de embarazo para cierto tipo de enfermedades, la historia social, estado funcional, plan de cuidados, directiva. Entonces, estos son como una vista en alto nivel de los componentes del IPS, es como, y esto que se acordó a nivel conceptual, pues la ventaja es que existe una especificación a nivel de dos estándares, de dos versiones, perdón, de dos versiones del estándar HL7, la versión CDA y la versión Fire, ¿ya? Esto para decirles que también lo interesante, la primera parte que es interesante de esto es el modelo de información, el modelo de información es esto, o sea, conceptualmente qué debe tener, esto es lo que, esto es lo que se consensuó de toda la historia que les hablamos al principio, este es el concepto, pero en la implementación, pues, empezamos a ver que tanto en CDA como en Fire, existen recursos que empiezan a tener representación o un mapeo hacia estos tipos de datos, ¿ya? Entonces se dice el, 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 en CDA, el CDA precisamente es un documento clínico, entonces el CDA por naturaleza casi que modela esto, ¿no? Tener un header y secciones y cada sección que tenga esta información, eso es lo que tiene un documento CDA, ¿cierto? y pues en Fire ¿qué hay? Lo que hay son recursos que se llaman el equivalente, el equivalente casi a un documento electrónico es un recurso que se llama composition, ¿no? Como lo vemos ahí, el composition es un recurso con el cual se puede modelar documentos clínicos electrónicos, ¿ya? ¿por qué? Porque tiene información este composition del contexto del documento y se pueden asociar secciones, ¿no? Ustedes pueden ver el tipo, el documento, el subject es el paciente, ¿ya? El, el autor, ¿ya? El custodio y la parte inferior aparecen secciones que puede ser de cero a muchas, ¿no? De una, de cero a muchas. Entonces, un documento de composition puede empezar a tener distintas secciones. Entonces, esto está precisamente documentado dentro del estándar. Ahora vamos a hacer un recorrido un poquito bien rápido, pero para que decirles lo que fue conceptualizado, cómo se aterriza, ¿ya? Y lo interesante luego es que precisamente por cada una de las secciones, ¿ya? Entonces, esto que les decía, esto que son como requeridas a nivel de medicamentos, alergias y problemas, entonces, tienen un perfil, ¿sí? Asociado a un recurso, asociado a recursos de FIRE. Entonces, la parte de medicamentos, no todas son una sección, un recurso. Por ejemplo, la parte de medicamentos porque es así, ¿no? O sea, cuando se habla de los medicamentos del paciente, puede ser los medicamentos que están siendo solicitados o los medicamentos que ha tomado o los que se le han dispensado. Entonces, eso en FIRE también tiene como distintas formas de modelamiento. Entonces, por eso a la derecha, no en todas las secciones, se modela con respecto a un único recurso, ¿ya? O sea, la sección puede tener uno o más recursos. Entonces, los medicamentos, los resumen de medicación, porque es perfectamente decir a este paciente tiene estas órdenes, tiene ordenado estos medicamentos, medication request, ¿ya? O a este paciente se le han suministrado estos medicamentos, medication statement. Entonces, eso permite representar los medicamentos. Para las alergias y las intolerancias, sí existe un único recurso que es el allergy intolerance, ¿ya? y pues con ese recurso se hace un perfilamiento para el estándar y es el que se utiliza dentro del sumario. Los problemas son básicamente problemas, condiciones clínicas que se están controlando para el paciente. Está muy asociado a lo que se llaman los diagnósticos. Entonces, hay un recurso específico para todo lo que son problemas y diagnósticos que a nivel de FHIR se llaman el condition. recordemos todo lo que está en la parte derecha en azul y ahora lo vamos a ver también es lo que en FHIR está a nivel de recursos, ¿no? Son recursos y lo que está realmente en paréntesis es porque se han perfilado específico para el estándar. Entonces, se tomaron cómo va a ser los recursos y se hizo un ajuste de perfil para estos secciones. esas son las que fueron obligatorias, las recomendadas, de igual forma, entonces, ahí vemos inmunizaciones, vacunas, estado actual y historia de vacunación del paciente y hay un recurso que se llama inmunization. Entonces, y eso va a ser bien interesante con ese recurso, nosotros seguramente ahora con los ejercicios del DDCC, con los ejercicios que vamos a hacer en conjunto con OPS, vamos a con seguridad a trabajar bastante con este recurso. Ahí está toda la metadata, luego lo vamos a consultar para modelar un evento de vacunación. Entonces, uno de los desafíos es, bueno, después de tener un estándar IPS, cómo podría generar un certificado probablemente de vacunas o hasta dónde podemos llegar con eso. Entonces, pero los datos de vacunas se pueden modelar con una sección que está dentro del estándar IPS. De igual forma los procedimientos de tipo diagnóstico invasivo, terapéutico, quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, cirugías o terapias, porque están ahí en los ejemplos diálisis, apatisectomías, carterismos, etcétera. Una sección y los recursos FIRE para eso, pues, el más llamado a implementar el procedo, también se puede utilizar el organization para ver dónde se hizo y el device para ver si se hizo con algún tipo de dispositivo específico. Los dispositivos biomédicos también tienen una sección específica donde se pueden codificar el uso de dispositivos médicos del paciente. Como decía, en algunos casos puede ser importante los marcapasos, ¿no? O algún tipo de prótesis o cosas o dispositivos que se pueden ser parte de los procedimientos quirúrgicos o ambulatorios. El resultado diagnóstico es una sección súper versátil porque ahí se van a incluir los resultados de laboratorio, los resultados incluso de imágenes, la parte de imagen médica y reportes, etcétera, ¿no? Diferentes reportes clínicos, digamos. Entonces, hay una sección cuyo principal recurso va a ser el observación, un recurso muy versátil para presentar muchos tipos de resultados, el observation, pero no todos son resultados a nivel que pueden haber, por ejemplo, documentos, PDFs, imágenes y demás. Entonces, esta sección admite o puede utilizarse diferentes recursos que van a implementar la entrega de resultados. Bueno, otras secciones, estas son, pasamos a las que son las opcionales, la parte de signos vitales, por ejemplo, si son datos de un dispositivo personal, ¿no? De un PHD, que es un personal health device, entonces, esa información de monitoreo, ya del paciente, por ejemplo, si es un paciente que se monitorea en casa y se tiene, por ejemplo, los datos de el peso, talla, peso, temperatura, ¿no? La frecuencia cardíaca y demás, entonces, los signos vitales. Y ojo, que no hay un recurso que se llama Vital Signs. El Vital Signs es como un perfil que viene del observation, ¿ya? Igual ahora lo confirmamos, pero estoy más que seguro, ¿ya? Entonces, es un perfil que viene del recurso, que es un recurso observation. Entonces, las enfermedades previas o pasadas, el condition, diagnósticos, condiciones pasadas del paciente, información asociada al embarazo, miren, aparece siempre ese recurso, el observation, el observation, como les digo, es un recurso súper clave para todo lo que es entrega de resultados e información del paciente, desde los resultados del laboratorio hasta datos genómicos. Es súper clave. Historia social aparece también en observation, estado funcional, plan de cuidados y directivas avanzadas. Entonces, esto, como en en alto nivel, vamos a ver, hagamos una pequeña visualización del... creo que puedo compartirles el... como todas las especificaciones en FHIR, todo está abierto, la idea entonces vámonos para allá. Es un poco esto, ¿no? lo que hemos comentado, y lo que uno empieza a ver bueno, las distintas secciones y aquí en el IPS, en la estructura, en la parte inferior, o sea, donde vemos la parte de la IPS, uno puede ver un poco el recorrido que hicimos ahora, ¿no? O sea, si bueno, no me quedó claro y demás, entonces, aquí está casi que cada una de las secciones, lo de los medicamentos, las alergias, que les decía, toda la descripción está detallada aquí, ¿ya? ¿Qué es, no? y acá en la parte inferior está, es la fuente de lo que les acabé de mostrar, ¿no? O sea, miren, cada una de las secciones, conceptualmente, qué se trata, pero dicen, bueno, esto es un, pues, el summary de la sección de medicamentos, pues, puede ser uno de estos tres, ¿ya? las alergias, los problemas, cada una de estas mapeada a los recursos fallos. Entonces, precisamente, vamos a ver el condition, entonces, está lo que es perfilado cada uno de ellos, condition, entonces, aquí está la, lo que, eh, del recurso original, el condition, se hace el perfilamiento y, pues, se establecen los campos que son recomendados, obligatorios y un poco también la, la metadata asociada, ¿no? Por ejemplo, en, en este caso, para la codificación, eh, se están recomendando y ahí es donde vemos el, dice el binding, ¿no? Códigos SNOMED, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por los diagnósticos, dicen los diagnósticos, para la codificación de diagnósticos, hablando de SNOMED, para, para la especificación del IPS. Eh, este signos vitales que les ha dicho VitalScience, eh, vamos a ver, eh, la tabla diferencial, es una observation, ¿no? Es un resultado, los signos vitales, no hay un recurso FIRE que se llame VitalScience, ya, lo llaman, es sobre el observation, se creó el recurso de, de, de signos vitales, etcétera. Entonces, esto es para decirles, la especificación, está aquí, y está, entonces, a nivel conceptual, lo que hablamos, y el mapeo, a los recursos FIRE. ¿Listo? Siguiente parte. Entonces, eh, sigamos, seguimos con la presentación aquí. Bueno, entonces, y esto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto en el, en experiencias, en, en, alrededor del mundo? Hay diferentes cosas que, que está, estándar, está, inspirando, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya es algo poco consensuado, ya tiene una lógica, está mapeado FIRE, yo no, yo uso CDA, pues también hay una versión para CDA, eh, hay unas recomendaciones de subset, etcétera, y si, por ejemplo, es muy complejo, en el país, colocarnos de acuerdo, ¿cuál es el conjunto mínimo de datos? pues aquí tenemos ya una, un buen consenso, para algo, como para decir, al menos el resumen, podemos de pronto empezar por aquí, ¿no? Para no, no empezar con una, una hoja en blanco, aquí ya como que dice, bueno, por aquí vaya, eh, avanzando. Entonces, vamos a ver algunas experiencias también, no en detalle, pero sí, sí decirles, que, que está bueno, para que lo, lo, lo tengamos, referenciado, y que nos pueda, y pues, porque, y es donde uno dice, bueno, este, este estándar, pues, tiene, eh, una, referencia interesante, y por, por qué no, empezarlo también a, a usar, en, perdón, entonces aquí les copio el, este, este sitio, resume, algunas de las experiencias del IPS en el mundo, o sea, qué están haciendo, bueno, de pronto, en algún momento, nos, 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 algunas experiencias, entonces, y lo, lo interesante es esto, que empezamos a hablar como de lo mismo, ¿no? Entonces ya, los medicamentos, las alergias, las cosas, entonces, alrededor de eso, eh, ah, bueno, esto es interesante, el CEN y el ISO, ¿no? O sea, son organizaciones de, de estándares, alinean su trabajo, ¿no? CEN, que es el Comité de Informática en Salud, y la ISO, el Europeo, ¿no? El Comité de Informática en Salud Europeo, y la ISO, entonces, empiezan a, a alinear, entonces, HL7 también, SNOMED coloca unos códigos, la OMS, entonces, dice, generemos los certificados de vacunación ahí, o integremos, entonces, este, este sitio está bueno, y, aquí, lo que quería, a Cross the Globe, este creo que es, las implementaciones en el mundo, ¿ya? Entonces, este está bueno también para, eh, verlos, para, navegar, entonces, uno encuentra, ¿qué hicieron los canadienses? Hicieron una conectatón, eh, han hecho conectatones, y utilizan también, porque, en las distintas provincias, y departamentos, o estados, pasa lo mismo, no es fácil consolidar, entonces, dice, no, utilicemos, algo que ya está, un poco consensuado, y aquí está, la experiencia canadiense, creo que está, por todos, hay un PDF, que es interesante, está la, la relatoría, y que, lo, definir en ellos, hay cosas que no son tan, eh, definidas, o sea, no son obligatorias, entonces, aquí está todo, la experiencia de la conectatón canadiense, lo único que quiero mostrarles es, si están viendo, este, un PDF, si es cierto, por ahí, sí, confirma, entonces, lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Entonces, el, aquí en la izquierda, si ven, es el, hace su, su mapeo, ¿no? para mí, yo no voy a, a colocar nada, requerido, sino que va a ser, recomendado, el, 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 su mar y canadiense, tiene estas, que están en amarillo, ¿ya? Entonces, como que, eso tiene, tiene esa flexibilidad, ¿no? El país dice, yo, aquí, a qué me voy a, a comprometer, ¿no? O sea, yo, pero ya tengo algo de base, como referencia, si están viendo el PDF, aquí me confirmo, pero, ¿sí? ¿sí? Sí, perfecto. perfecto, perdón. Entonces, bueno, entonces, allí, esa experiencia, los canadienses, interesante, me parece que, otra cosa que, bueno, los ingleses también, Argentina, también, o sea, ellos, precisamente, el proyecto, uno habla con, bueno, era difícil colocarnos de acuerdo, entonces, ¿qué hicimos? El IPS, ya, tenía un estándar, y es como empezó, el proyecto de, de salud digital, en Argentina, ¿no? Y, pues, tiene distintos niveles de avance, pero, la base de referencia, de intercambio, es el, el IPS o IPS. uno que, por acá, es, este es interesante, el Global Digital Partnership, ¿sí? Estos son, creo que el grupo, del, el 7, este, bueno, hay un grupo, este es interesante, miren, el, 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 el Global Digital Health Partner, un grupo de países, eh, que son parte de la OCDE y demás, entonces, ya hay un proyecto, ¿ya? Para, eh, basar el tema de interoperabilidad, también, utilizando, eh, basados en este estándar, ¿ya? Entonces, hay distintos países, por ahí de la región, podemos ver que Argentina, Uruguay, entonces, y México, creo que está por ahí, bueno, está Chile, entonces, es, para lo que, la especificación del, entonces, eh, ese sitio, como para decirles, ahí se pueden ver, distintas, eh, experiencias, y, las, la última, porque ya también vamos, cerrando, el tiempo, eh, es el, decirles, que, un par de experiencias, adicionales, una cercana, que es el caso, les puedo, les podemos compartir el caso, de Colombia, ¿no? O sea, Colombia, también tenía, generó una especificación, eh, una normatividad, y, se necesitaba hacer una, eh, representación estandarizada, colombia, tiene, esta norma, la 866, donde se definieron unos datos de intercambio, eh, normados, a nivel de resolución, y, era necesario llegar a una especificación, de, 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 de modelo, de, de, de intercambio, esto, digamos, estaba a nivel normativo, pero se necesitaba una, una especificación, eh, de intercambio estandarizada, entonces, utilizando el, eh, el IPS, Colombia crea algo, un documento de intercambio, que se llama, un resumen digital de atención, ¿ya? En su primera versión, tiene, estas secciones, pacientes, los datos de los medicamentos, alergias y diagnósticos, y alrededor de eso, el año pasado, se hizo una conectatón, en principio, utilizando solo una sección, diagnósticos, y fue lo que permitió validar, un primer, un primer, un primer ejercicio, de, de conectatón, esto, precisamente, es una guía de implementación, que, eh, si, si la ven, este es el RDA, también, ¿cierto? El RDA, Colombia, entonces, es la, la guía, de, y por acá, están los perfiles, y el RDA, lo que tiene, es básicamente, entonces, un, un composition, ¿ya? Y tiene, unas secciones, asociadas, relacionadas, que son los medicamentos, las alergias, y los diagnósticos, ¿ya? Y esto, pues, está en un bundle, porque realmente, lo que se intercambia, es un bundle, de tipo, document, ¿no? Lo que, representa, eh, finalmente, un, un, un IPS, cuando uno ve los ejemplos, son composition, pero para poderlos, visualizar, y, y desplegar, están en, en un bundle document. Entonces, esto, y eso es un, un poco lo que se utiliza como guía, para los países, para que con base en eso, pues, se hagan las especificaciones, y demás. Lo último que de pronto, a, a poder, creo que podemos ver, es, entonces, aunque, precisamente, como, generar la expectativa, ¿a qué viene? ¿Qué viene ahora? Precisamente, ahora hay herramientas, como, eh, seguramente, ya también ustedes, conocen alguna como estas, o mejores, es, y, y vamos a tener muchas, más, con los equipos, equipos de, 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 de bien público, porque con, con la información estandarizada, entonces, luego empiezan a, 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 a trabajarse, pues, los temas de los visores, los temas de los validadores, y demás. Entonces, eh, este, lo que hay ahí es un visor, muy básico, pero, solamente para decirles, esto luego, y el, y ustedes saben, lo que está ahí, es el mensaje de intercambio, y luego, pues, ya es aprovechable, por una interfase, cualquiera, para ser, eh, visualizado, ¿no? Y, y eso, van a ser los desafíos, hacia adelante, ¿no? O sea, cómo vamos a, a, a visualizar esta información, ¿no? Entonces, este tiene, un ejemplo aquí, uno puede entrar, un ejemplo, esto es un, un bundle, que lo pueden ver ahí, por ahí adentro, creo que está el, el composition, y las secciones, y todo eso. Entonces, aquí con el, view, IPS, entonces, con el visor, él muestra un poquito ahí, qué datos son los que hay, dice, bueno, este paciente, es el nombre de esta, de esta persona, entonces, miren, las alergias, los diagnósticos, y los medicamentos, algunos resultados, y bueno, esto, creo que fue un, un trabajo que hicieron, en alguna, con Ectaton, y ahí está, básicamente, lo trajo, Alejandro, Adálogo, Caminker, y, 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 Fernando Campos, entonces, luego, sigue, el siguiente paso, va a ser eso, ¿no? O sea, después de que los datos, sean consistentes, y, ya, ¿cómo vamos a, a, a visualizarlos? Porque esto, pues, es lo, lo clave, también, para, para el, el profesional, de, de salud, ¿ok? Eh, luego, también, pueden ver este, que es el, los, los ejemplos, el repositorio, creo que hubo una, hubo una conectatón ahora, a principios de, de año, entonces, mira, el conectatón samples, hay un resto, de, 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 de distintos países, de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, eh, Reino Unido, entonces, pues, precisamente, ya, uno puede empezar a, si le interesa, eh, referenciar, este tipo de datos, y poderlos, eh, eh, ver cómo implementaron, en, en los países estos. Ya, para finalizar, ya para finalizar, no, no me demoro, sino, dos minutitos más, estamos en hora, eh, bueno, entonces, cómo, qué vamos a hacer nosotros, no, entonces, los países del bien público, existen iniciativas, eh, entonces, precisamente, vemos que aquí hay una oportunidad interesante para, eh, poder testear algunos IPS, eh, y es un poco la, la apertura a, a este segundo componente, del bien público, y, precisamente, que se acompasa, con, el proyecto de, OPS, que en algún momento, ven ahí, que está la sección de inmunizaciones, y, como, y, tanto el bien público, como el proyecto de OPS, hablan de, utilizar, un estándar FHIR, pues, queremos que, precisamente, reutilizar, estos componentes, tanto, asociados al estándar, a los servidores, a las, a los repositorios, a, a las librerías de validación, y todo eso, poder que los países, empiecen a tener, un repositorio, que les permita, consolidar, y generar, IPS, y, certificados de vacunación, ¿no? Entonces, esos son como, los desafíos que siguen, y que, con el equipo, pues, de SENS, de OPS, de BID, del bien público, queremos, precisamente, interactuar con ustedes, en la medida, de poder, poder implementar, nodos de países, que tengan estos componentes, asociados a, la, la, la validación, consolidación, tanto de, información basada, como información basada, en los DDSC, transformaciones, y demás, ¿no? Entonces, es un poco el desafío, que se plantea, bastante, la utilización, de este estándar, uno, para procesos, para temas de interoperabilidad, y de continuidad asistencial, y otra línea, que puede ser también, obviamente, para lo que es la generación, de los certificados de vacunación, y es un poco, el acompañamiento, que queremos también, empezar a generar, con los países, para que, en cada país, podamos tener, esta infraestructura, y que, en cada país, se genere el conocimiento, para el aprovechamiento, de los servicios, de interoperabilidad, en cada uno, de las necesidades, entonces, pues por aquí, quedo, ¿no? Disculpan, ahí nos, pasamos un par de minutos más, pero, creo que era, lo justo y necesario. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu presentación, no sé si, tenemos algunos minutos, tal vez, para alguna duda, consulta, en la sesión de hoy, si no hay dudas, recordar, que, el material, de esta segunda versión, de todas estas sesiones, está quedando, en el mismo lugar, en donde ya, quedó el material, de la primera versión, en el sitio web, de Raxel, ustedes acceden a cursos, en cursos, se entran al módulo, de Raxel, y no es necesario un registro, pueden ingresar, como invitados, y aquí encontrarán, los tres ciclos, esta segunda versión, estamos poniendo el material, dentro de la misma estructura, que ya estaba, solo queda como, identificado como repetición, entonces ahí encontrarán, los links, a los videos, de estas sesiones, están las primeras dos arriba, está pendiente, si la presentación, de la primera sesión, el speaker, nos tiene que hacer llegar, esa presentación, para actualizarlo, pero el resto del material está, como son las mismas temáticas, queda todo junto, y tiene mucho, es mucho más fácil, el revisar, la primera y la segunda versión, y también hay que comparar, cuáles son las diferencias, entre una y otra, nos faltaría esta, por supuesto, de la cual vamos a obtener, el material del día de hoy, eso como información adicional, por si alguien lo requiere, duda, consulta, Betania tiene la mano, levanta adelante Betania. Hola, ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Está bien. Bueno, gracias Fer, por la presentación, y nosotros tenemos una duda, porque, si bien no, no es tal cual, de lo que vimos hoy, nosotros volvimos a, a retomar el tema, de resumen del paciente, y se nos, se nos generó, como una duda, respecto a dónde debería, estar alojado, digamos, el resumen, y quién lo genera, entonces queríamos saber si hay alguna recomendación, ya, desde BPR, respecto a este tema, o sea, sé que es un tema igual, grande, y súper abogativo, pero, por ejemplo, vimos, que había pros y contras, de que lo generara la institución, que, que es custodia, de los documentos del paciente, porque, o sea, en el caso de HC, en realidad, la información, se puede generar en diferentes puntos, entonces, veíamos que, también está la posibilidad, de generarlo, a nivel central, bueno, y ahí un poco, nos estuvimos planteando, los pros y contras, de cada uno, y queríamos, o traerlo, para discutir, en algún momento, o ver si ya había, alguna recomendación, o sea, sé que es un poco más de implementación, en realidad, pero, justo lo estuvimos, discutiendo la semana pasada. Sí, gracias, Betta, claro, no es, y como te decía, realmente, en lo que es el estándar, esa especificación, no está, o sea, no dice, almacénelo, en tal, se habla como ya, del documento generado, para consolidarlo, de hecho, precisamente, algo que, nosotros, nos preguntábamos también, en el proyecto en Colombia, es, tener distintos, porque, también, el estándar, lo va a permitir, pero, vamos a ver también, si tú tienes, distintos, resúmenes, de eventos, de pacientes, cómo lo, puedes generar uno, cierto, por la consulta, ahora, ese generado, tiene esa discusión, ¿no? Que tan válido, porque, sobre todo, yo les entiendo, allá, ustedes, que está todo sellado, y firmado, ¿no? Cada documento firmado, entonces, generar otro, pero, yo creo que, es algo, hacia donde esto va a ir, ¿no? Y hay que, de alguna forma, viabilizarlo, porque, precisamente, es algo que, el estándar, lo, digamos, lo va a facilitar, entre comillas, tener todas las, todos los procedimientos, o todos los medicamentos, ¿no? Porque, precisamente, si ustedes se dan cuenta, lo que, va a ser muy complejo, empezar a tener, documentos individuales, y eso, lo están viviendo ustedes, también, creo, ¿cierto? Está bueno, tener los documentos, pero, también, decir, esta persona tiene, 100 documentos, no es tan fácil, acá está, un poco, la posibilidad, de, integrar, en un único, en la que se llama, un bundle, de resultados, toda la información, y eso, pues, en la usabilidad, del médico, puede ser, mucho más, más versátil, laudando, el tema, allí, digamos, normativo, o de que, que tan, finalmente, es como un reporte, entre comillas, ¿no? Pero, creo que, ese paso, en algún momento, hay que, por eso está bueno, que lo discutamos, y que acordemos, y que, porque eso, el estándar, específicamente, no está. Ahora, aquí hay otros colegas, que de pronto, también pueden, generar la opinión, ¿no? Pero, yo creo que, hacia allá, hay que ir, ¿no? O sea, la posibilidad de tenerlos, individuales, en algún momento, presentar uno, consolidado. Ahora, ese consolidado, ya luego, lo mantenemos, almacenado, o lo generamos al vuelo. Pero, pues, eso es lo bueno, es que empecemos nosotros, a, a tirar línea en esto, y no solamente, pues, creo que también vamos a tener, experiencias muy claves, dentro de la región, que estamos desarrollando, ¿no? por lo menos a ver si hay alguna recomendación del estándar, y bueno, si no, lo dejamos para, planteado, como es la inquietud que tenemos desde acá. no, no, es la inquietud. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? una consulta más, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, si no, podemos dar por finalizada la sesión. No veo manos, no más. Bueno, si digas, hay que dar alguna, alguna duda, alguna pregunta, recordar, eh, por los canales tradicionales, Slack, correos también, nos pueden acceder a sus inquietudes. May, ¿tú tienes? No, yo lo doy las gracias. Muchas gracias, Fernando. Eso. Chao. Chao a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Fernando, por esta excelente presentación. Damos entonces por finalizada la sesión de hoy, recuerden que los materiales los podrán encontrar en el sitio web de Raxel, nos vemos la próxima semana, tenemos comité técnico para la gente de Las Paz, estaremos dando ahí algo de información con el equipo técnico, con CRIEI, y creo que nos vemos el jueves con el grupo ampliado, con OPS y con Las Paz, una cita que aún tenemos que enviar, eh, asociado a la convergencia de las iniciativas, para luego seguir con, con los ciclos de capacitaciones. Así que muchas gracias nuevamente, y nos estamos viendo a la brevedad. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. 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 Chao.